Cuando vengas Con vinilo de Jerez En chicote Y un agasajo postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo retrechero Más castizo Que la calle de Alcalá ¡Olé! Señorita ¡Madrid! 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 Pedazo de la España En que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro Y de Xotix ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la cremolina Cuando vengas a Madrid ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas, lo soñamos desde aquí.